Que timidez, que timidez Que timidez, que timidez Quisiera encontrar la forma de conquistar tu cariño Quisiera pero me quedo sin la mitad de camino Quisiera pero me quedo sin la mitad de camino De vez de quererte tanto quisiera quererte menos Porque tu amor me consume como papel en el fuego Porque tu amor me consume como papel en el fuego Quisiera yo conquistarte todo mi amor de una vez Quisiera pero no puedo, me mata la timidez Me ocupa de esa desgracia, no te confieso mi amor Que el día menos pensado me giro por un balcón Que timidez, que timidez, que timidez Que timidez, que timidez, que timidez Que timidez Que timidez Que timidez Que timidez En la pared de tu casa yo te escribí que te amaba Pero lo escribí la noche del día en que te mudaba Que timidez Que mala suerte la mía me sale todo al revés Y para colmo de males me mata la timidez Quisiera yo conquistarte todo mi amor de una vez Quisiera yo conquistarte todo mi amor de una vez Quisiera pero no puedo, me mata la timidez Quisiera yo conquistarte todo mi amor de una vez Que timidez Que timidez Que timidez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!